El comité de seguimiento y veeduría será el responsable de velar por el cumplimiento del pacto eléctrico firmado con el interés de que para el 2030 el país cuente con un servicio eléctrico de calidad y financieramente sostenible. En el siguiente reporte, Yariris Calcaño nos explica además cuáles son los compromisos asumidos por los sectores involucrados en este acuerdo. Aunque la firma del pacto eléctrico no representa el fin inmediato de los apagones, se constituye en el inicio de un largo camino que define un plan estratégico y abre las puertas a una reforma profunda del sector. El pacto define metas de reducción de pérdidas, expectativas de cobranzas del servicio, así como revisión periódica de las tarifas. Para mejorar la gestión del ahorro energético se establece que en un plazo no mayor de 12 meses, la Superintendencia de Electricidad deberá emitir una normativa para que las distribuidoras puedan subcontratar la comercialización bajo un sistema transparente. Energía y Minas, por su lado, deberá elaborar un proyecto de ley de promoción al uso racional de la energía. En ese mismo plazo y a los fines de mejorar la calidad del servicio eléctrico, la Superintendencia deberá dictar normas actualizadas, incluyendo las penalidades por incumplimiento. El acuerdo contempla además garantizar el derecho a compensación por daños causados por el servicio eléctrico a personas o propiedades en la forma en que establece la ley. En cuanto a la sostenibilidad financiera, se define de alto interés que las empresas eléctricas tengan capacidad de cubrir sus gastos operativos. Para ello, cada una deberá presentar un plan que permita elevar su productividad y reducir las pérdidas a un máximo de un 15%. El incumplimiento de las metas propuestas conlleva un régimen de consecuencias que deberá establecerlo el Poder Ejecutivo. El mismo pacto establece que un comité integrado por siete miembros deberá velar por el cumplimiento del pacto y alertar sobre los retrasos. Yarilis Calcaño, CDN